¡Suscríbete al canal! ¡Tiras! ¡Te baja! ¡Pole perro! Llegó bastante tiempo mientras se alarmanqué. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Una chiquitita, esta la tengo que botar con la mano. Bueno, vamos a verla. Ya parecía muy piola. Así que... ¿Dónde está? Acá está. No lo veo. Se ve chiquitito. Pero es más piola. ¡Uh! Como achique, ¿eh? Miren como achicó el... El locutor. El locutor. Bueno, gente, sí, achique bastante. No hay problema. El chico bastante. Se la llega, se la llega. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adentro! Estas boludeces. Toda la infancia. Toda la infancia, dice. Bueno, más o menos. Estoy tan pago, pero... Os. Os. Si. vamos a usar el pan más trepan muy bien estas desgraciadas